Aquí en este caso bueno podemos ver la altura de nuestro mástil, nuestra tarima, nuestro material no sobrepasa el mástil así que estamos bien pero traemos una altura de más de un metro, metro y medio, entonces vamos de frente, tenemos visibilidad pero no la suficiente en tal caso bueno pues lo mejor es vamos a girar y vamos a manejar de reversa, manejamos de reversa, aunque tenemos nuestra alarma accionamos lo que es nuestro claxon entonces así tenemos suficiente visibilidad, en este caso tenemos nuestros retrovisores pero los retrovisores nos dan una idea, nos dan una imagen que bueno pues en realidad no es muy real así que lo mejor es girar completamente prácticamente y así podemos tener control de lo que estamos viendo en realidad